En Cadena Vial ACBC Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, quisiera hablar por favor con Doña Mónica Sí, soy yo Muy buenos días, le llamo de la parroquia de... Le llamo de parte del señor Don Antonio del párroco que les va a contraer el matrimonio Sí Vale, pues muy buenos días Mónica, soy uno de los asistentes del párroco Sí Vamos a ver, había cita con usted para la confesión de la boda Ah, pero es que me voy a confesar aquí en Burgos Ah, se va a confesar usted allí Y Jesús Manuel también Vale, perfecto Bueno, primeramente yo lo que le llamo es porque últimamente estamos teniendo, bueno, pues una reflexión sobre todas las personas que van a contraer matrimonio Sí ¿Qué tiempo lleva usted, señorita Mónica, con su pareja? Diez años Diez años, ¿no? Sí Diez años, perfecto ¿Es usted virgen? Sí De acuerdo En diez años, Mónica, que has tenido... que bonita es esta frase que acabas de decir ahora y esta reflexión Porque la Virgen María estará contenta de escucharte Sí Has conservado la Virgenidad para que Dios te dé la oportunidad a que ahora con Jesús, que va a ser tu futuro esposo Tengáis ese encuentro de amor, ¿verdad? Sí Sí ¿Cómo? Me refiero a que si habéis tenido algún encuentro sentimental, ¿os besáis? Sí Perfecto ¿Habéis llegado a tener vuestro encuentro íntimo sin llegar al sexo? Sí Perfecto Otra cosa que te quiero comentar, dentro de lo que es esta relación de diez años que habéis estado juntos Puedes confesarme, libremente además, te permito porque se te ve una persona, Mónica, bastante madura ¿Habéis llegado a algún tocamiento entre vosotros? Para que verdaderamente no exista un encuentro muy brutal el día de vuestro encuentro Sí, sí ha habido tocamiento, sí Perfecto ¿Habéis utilizado la masturbación mutuamente? Sí Perfecto En diez años, ¿cómo se puede mantener a una pareja totalmente aislada de no haber llegado entre vosotros a un encuentro de penetración? No sé Lo has tenido muy claro con él, él es buena persona, ¿verdad? Sí Porque tenerle diez años, como le estás teniendo, Mónica, totalmente retenido Porque José Manuel, me imagino que tendrá sus sentimientos, tendrá su momento de amarte y tendrá el depósito pero desbordado No sé Me refiero de que tanto calentamiento, tanta atracción y con ese, digamos, torpedo de amistad creativa y eclesiástica que al mismo tiempo justifica sobre ese trozo de carne Sí Sí, ¿verdad? Sí Bueno, Mónica, veo que estás totalmente preparada para el casamiento Vamos a rezar para limpiar todo esto en momento un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos, Mónica Sí Reza conmigo, por favor Ah, vale Sí, reza, venga Padre Nuestro que estás en los cielos, te vas a llevar un trozo de carne, pero bien ¿Eh? No, no, estoy rezando contigo ¿Cómo se llama usted? Yo soy Padre Sagrario Padre Sagrario Yo le voy a pasar de esta manera hace un momentito con uno de los departamentos que tengo de monaguillos De monaguillos, que hay un monaguillo que le quiere dar un mensaje Ah, vale Le voy a pasar Mónica, ¿qué te parece? Es un pecado Es una broma Pero Mónica, ¿pero qué te parecen los de tu trabajo que están con el cachondeo, que te la quieren colocar? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Te vas a pegar una fiesta? Hombre, fiesta hay todos los días Ah, sí, hay todos los días Hombre Bueno, bonita, que te están gastando tus compañeros del trabajo una broma telefónica con todo el cariño, ¿de acuerdo? Vale, y sigue así que eres un fenómeno Muchas gracias, bonita El padre Montalvo siempre en directo y con simpatía Vale, gracias Un besote grande a todos Adiós Gracias, adiós Chao Atrévete con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días, la tienda Lourdes Oye Sí Escucha, que estamos mirando en la piscina Que estoy aquí con Ignacio Y el filtro Es que, claro, está esto sin limpiar desde hace por lo menos un año Pero, ¿qué me quiere usted decir? Somos seguros Escucha un momentito, Marisa Escucha un momentito ¿Cómo, Marisa? Que estoy aquí con Gonzalo Que estamos mirando la piscina Que parece ser que como no la limpiaron el año pasado Que no se cambió el filtro Que si tú tenías las llaves del cuarto de donde está el presidente Para cogerle un filtro a él Pero, vamos a ver, ¿dónde está llamando usted? Escucha un momentito, Marisa ¿Me oye? Sí, dime, dime, Marisa, dime No soy Marisa, soy Lourdes Escucha un momentito Hemos ido esta mañana que hemos estado hablando con Manolo, el jardinero Pero me quiere usted escuchar Que yo soy Lourdes de seguros Que no soy Marisa Pero escúchame un momentito Que estoy hablando con su cuñado Que está aquí de guarda en la urbanización ¿Pero con qué cuñado? Pero escúchame un momentito Pero si es que no me escucha es usted Que yo creo que está llamando a un teléfono que no es Que me ha llamado a mí mi Carlos esta mañana Y me ha dicho Dice, llama tú a Marta a primera hora Porque estará con su hermana Pero vamos a ver ¿Qué quiere usted saber? Escucha un momentito Dile a Carlos ¿Pero qué Carlos? El jardinero El que está con Manolo ¿Pero qué jardinero? El que Manolo es cierto De una compañía de seguros Una oficina Ay, qué parío ¿Y por qué me ha llamado a mí esta mañana él? Que tenía él todo lo que es la herramienta Para quitar el filtro Pero caballero Que yo no sé de lo que usted me está hablando Si te ha llamado a ti Tere esta mañana ¿Pero qué Tere? Tere la hermana de María Luisa Perdóneme, pero yo no sé quién es ahora mismo Escucha un momentito Josefa Escucha un momentito ¿Tú no has hablado esta mañana con Carmen? Yo no ¿Cómo que no? Pero vamos a ver ¿Qué quiere usted que le diga que sí? Pero vamos a ver una cosa Marta No te he dejado yo esta mañana a ti La orden de trabajo Pero es que yo no soy Marta ¿Pero cómo no vas a ser Marta? Que yo creo que se ha equivocado usted el teléfono Marta Buenos días Oye Que se me ha cortado No Es que se ha equivocado el teléfono Ya Si es que me ha llamado a mí antes Paco Que está hablando con una señora Que se ha puesto Que no tiene ni idea Y me está diciendo Que no es Marisa Me dice Vamos a ver Usted está llamando a una oficina ¿Se ha equivocado? Escucha un momentito ¿Dónde está la llave del cuarto De las herramientas Que tenemos que cambiar La cerradura De la piscina Y el filtro Vamos a ver Me escucho un momentito Dime, dime Goyi Dime Que se ha equivocado de teléfono Que aquí no es ninguna Marisa No tenemos las llaves De donde usted dice Ya Pero está Se ha que llamar a la Marisa Escucha Dile Goyi Dile Se ha cortado otra vez Llámale Buenos días Oye Goyi No, no está La gente está cerrada ya Goyi, Goyi Oiga Escucha Escucha Que se está saliendo El agua de la piscina Que necesita Dígame Vamos a ver Que es que estamos aquí En la urbanización Que hay que cambiar el filtro Sí Y entonces Me ha llamado Marisa Esta mañana Que ¿Dónde están las llaves Del cuarto de los contadores? Usted está hablando Con el centro de tramitación De siniestros No está hablando con la agencia Que aquí recogemos siniestros Una cosa que Escucha Dígame Dime He hablado con Tú quién eres Tere No No, no A ver Escucha Escúchame Tere Pero que no soy Tere Pero escucha un momentito Que acabo de hablar con tu hermana Ahora mismo Pero vamos a ver Que no soy yo Pero escúchame un momento Tere Pero si lo estoy escuchando Que no soy Tere Pero que estoy en la urbanización Que se está saliendo el agua Y que tengo que cortarla Marón Yo no le puedo ayudar Escucha Oye Buenos días Oye Sí Dile a Goyi que se ponga Porque estoy aquí Como en el jardinero Nos quedamos Nos vamos Cambio el filtro Me voy a comer ¿Qué hacemos? A ver caballero No sé con quién Cree que está hablando Está hablando con tramitación Madrid Tú no has estado esta mañana Con Tomás A ver caballero Mi nombre es Sergio Yo no le conozco a usted Ya mira He hablado con Goyi He hablado con tu cuñada Hasta hace un ratito Pero quién es Goyi Vamos a ver Espérate Sergio Que hable contigo un momento Dígame Me ha llamado tu hermano a mí ¿Mi hermano? Que dónde estábamos Digo si estoy En la urbanización Vamos a ver caballero Usted está hablando Con el centro de tramitación De seguros de Madrid No si Ya es lo que pasa Que me ha llamado a Pedro Y me ha dicho Llama tú a Sergio Y a Paco Que estarán allí en el almacén Pero caballero No soy el Sergio que usted cree Venga si te conozco la voz No vas a ser Paco tú ahora Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sonia Sí Buenos días Soy Julio El de la floristería Hola Hola Muy buenos días Vamos a ver Es que he estado muy liado Con el tema de las bodas Y todo esto Vamos a ver Le he comentado A la chica que tengo aquí En la floristería A día de hoy Entonces Voy preparando ya las flores Y todo eso No No Al final Solo nos vamos a quedar Con el ramo Que regalamos Porque hemos estado Hablando con Y al final Lo vamos a hacer con ella Porque no tenemos tiempo Es que vamos muy liados Y no No tenemos tiempo De mirar nada Pero Hombre yo contaba Con que vosotros Se os dio presupuesto Sí Pero en principio No confirmamos nada Hombre no confirmamos nada Pero lo que sí es cierto Es que más o menos Se habló De ir preparando una cantidad Porque yo tengo que traer Esa cantidad Y yo he traído cantidad De flores Para esta fecha Pero vamos a ver Nosotros nos pasó un presupuesto Y le dijimos Que en su momento Le confirmaríamos Cuántas mesas eran Si al final lo hacíamos Y se haciendrán ¿No? Porque realmente Es que el presupuesto Se sale mucho De lo que nosotros Teníamos pensado No Pero es que de todas maneras Así no se funciona Oiga Así no se funciona ¿Perdona? Que así no se Hombre no se funciona Porque Es decir Vienen ustedes a mi floristería Porque le regalamos un ramo Por haberse hecho Su marido O su futuro marido El traje Y resulta De que yo tengo preparado Un albarán Digamos Con flores preparadas Para la boda de ustedes Pero vamos a ver Es que usted Ha preparado un albarán Sin que yo le dijera El sí Al presupuesto Hombre Es que vamos a ver señora Usted tiene que comprender Que yo tampoco puedo El último día Empezar a preparar Toda la cantidad de flores Para decorar Claro Pero vamos a ver Si yo no le he dado Una confirmación Será porque Vamos lo más lógico Es que no lo voy a hacer Con ustedes Ya pero porque usted Perfectamente Me está dando a entender Que se ha ido a otra floristería Que le interesa más El precio No le estoy diciendo Vamos a ver No le estoy diciendo eso Le estoy diciendo Que no me cuadraba el precio Que usted me ofertó Cuando me hizo su cotización Y yo me quiero quitar Ese problema de encima Porque no tengo tiempo De mirarlo Sí pero seguramente Que tendrá usted tiempo Para venir a buscar El ramo de su marido Ese sí va a tener usted tiempo El que es gratis ¿Sabes lo que le digo? Que tampoco voy a ir a por él No es que me parece muy fuerte La falta de respeto Que tienen ustedes De ir buscando presupuestos Y ir a la gente Viendo a ver Cuál es el precio que tiene Usted es una lista señora Perdóneme Pues mira Sí lo siento Pero es que me tengo que ir a trabajar Y le voy a decir otra cosa Le voy a decir otra cosa Vale vale Ya va entrando Sí Señora Sonia Sí Me ha corgado usted el teléfono Señora por favor No Pues le pediría por favor Simplemente que quiero terminar con usted Porque me parece que Que vamos Es que no sé Es que Estamos llegando a unos términos Que ustedes como clientes Dejan mucho que desear Discúlpeme que tenga que decírselo No no importa Diga usted lo que tenga que decir Y yo lo comprendo No 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 Ustedes no comprenden Y perdóneme que le tenga que decir una cosa Se va a poner ahora A la chica de aquí De la recepción Con quien habló usted Porque yo soy el propietario Y por supuesto Me está usted ya Alterando o no Me está usted desengañando Y solamente le voy a decir una cosa Ojalá la den Flores de plástico Muy bien Para el día de su boda La voy a pasar de otra manera Es un momentito Con la persona de la floristería Porque me da vergüenza A clientes como ustedes No no Jujú No No haga usted Jujú ¿Qué quiere que le diga? Hombre ¿Qué quiere usted que le diga? Que me parece muy fuerte Que yo tengo aquí La cámara llena de flores Ahora mismo Que me las voy a tener Que comer con patatas Porque como van ustedes A la peseta Como cutres Disculpe Pero es que tengo que entrar Le paso Le paso con la señorita Le paso Cariño Es una broma Es de la radio Te quiero mucho Se ha colgado Se ha colgado Madre mía Tú no te casas Te lo digo yo Que no te casas No me caso No me caso Yo te lo he avisado antes No te casas Ponte tú No me caso Venimos del programa Trevete de Cadena Vidal Que te estamos gastando Una broma De tu futuro marido Si se casa contigo Que yo ya no lo sé Me lo voy a pensar Es lo falta Que le digas tú eso La de ánimos Oye Tomás Dile que la quieres Hombre La quiero La quiero muchísimo ¿Tú le quieres Sonia? Pues sí Pero que se aguante hoy Porque cuando llegue a la casa Verás Bueno un besote muy grande a los dos Y felicidades por la boda Un besote Sonia bonita Adiós Tomás Chao Atrévete Con Javier Cárdenas